Los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, Freddy Mamán y Andrónico Rodríguez, respectivamente, hablaron de las subnacionales. Prácticamente una batalla entre masistas, ustedes han visto, tanto en Pando, también en Chiquisaca, incluso acá en La Paz. El SOS se evaluará sin duda en los ampliados, en las reuniones dentro de la estructura del movimiento socialismo. Pero bueno, estamos nosotros contentos, sin duda hemos logrado la mayoría de las alcaldías a diferencia de la anterior elección para esta gestión que van terminando. Así son las elecciones democráticas, no siempre es victoria, también hay derrotas que necesitan evaluar, por supuesto, para tomar mayor fuerza y continuar con más solidez y fuerza para adelante. Bueno, para nosotros, esa es la voluntad del pueblo, no siempre, respetuosos nosotros, la voluntad del pueblo indica si el instrumento político por la soberanía y nuestros candidatos no han sido los ganadores, pues ahí está la voluntad y en función a eso, lo único que nos queda será pues trabajar con las nuevas autoridades, así como corresponde. En los cuatro departamentos tenemos la mayoría de asambleístas y la gobernabilidad pues lo vamos a dar nosotros como instrumento político. Así que por todo eso necesitamos trabajar de manera coordinada, no solamente en beneficio de nuestro instrumento. Ya pasó las elecciones, ahora necesitamos trabajar en beneficio de los diferentes departamentos y de nuestro estado plurinacional.